Estamos en línea con Cecilia, que ella vive una gran ansiedad, un estrés o distrés, ¿verdad? Claro, pero Cecilia, no sé si ya se fue. No, no, sí se fue. Se fue, claro. O sea, se fue la línea, pero está en su casa. Sí, bueno, ella mencionaba que trabaja de día y de noche. Hay que entrar en muchos detalles, porque claro, ¿cómo uno va a trabajar de día y de noche, no? ¿Cuál es? Si no hay las horas de descanso, porque de nuevo entramos a la cuestión física, no? O sea, ¿qué es el primer manejo? O sea, horas de descanso, hacer alguna actividad saludable. Hay una serie de técnicas, por ejemplo, hay un teléfono de respiración maravilloso, que la próxima semana, vamos a ver si lo podemos traer a la persona que lo hace con el cual yo trabajo. Ah, qué bueno sería, sí, sí. Trabajo que realmente, si tú manejas tu respiración, manejas el estrés. Es una técnica maravillosa que es física, ¿no? Sí. Pero hay una serie de cosas también de otro tipo de manejos, que habría que verlo, no sé si en el caso de Cecilia puede ser, porque si no descansa bien, evidentemente eso se transforma en una serie de cosas, y bueno, se transforma en ansiedad o qué sé yo. Claro, es que la primera cosa que te entras al estrés malo es cuando cognitivamente la forma como ves la vida la ves como peligro y no como oportunidad. Entonces, cuando la ves como peligro es cuando vives en la selva. Ya. Cuando vives en la selva sabiendo que un león te va a atacar y te va a matar, te aseguro que tienes un estrés malo, estás todo el tiempo en guardia. Sí, ¿no? A veces estás en tu trabajo... Y te haces una película. Exacto, estás en tu trabajo y en tu vida imaginando leones. Claro. ¿Dónde está el león que me va a atacar? ¿Dónde? ¿Quién me va a matar? ¿Quién me va a matar? ¿Quién me va a botar? ¿Quién me va a clavar la puñalada? Y vives en ese estado... Y te pierdes todas las oportunidades y todas las cosas buenas. Y no ves las oportunidades. Por eso que en el mundo empresarial ahora se habla tanto de oportunidades. Porque en un manejo cognitivo hace que... Es más, hasta te pueden medir en la sangre justamente las sustancias relacionadas al estrés y ver de acuerdo a la cantidad de esas sustancias si es que tú en realidad estás viendo la vida en función de peligros o de oportunidades. Entonces, esa es otra forma de manejar el estrés que es reprogramar tu cabeza. Claro, porque yo creo que nuestra amiga que nos llamó no creo que trabaje día y noche. Pero ella lo ve así, de repente. Hay que verlo, hay que verlo. Fíjate tú, es muy diferente el estrés que va a sentir una persona que está al frente a un precipicio no sabiendo qué hacer con su vida, que si está frente a un precipicio con un parapente donde va a vivir la gran aventura de su vida. Con ese parapente, lógicamente, no estás relajado. Pero estás con esta sensación de decir, esto es una oportunidad para mí nueva. Estás con miedo, estás con un montón de cosas, pero te atreves. Positivo. Dás el paso y vuelas. Ahora, ¿cómo podemos reconocer en qué nivel de estrés estamos? Si la cosa es manejable o no, o donde estamos ayuda o qué sé yo. Mira, si tú logras, si tú en este momento que estamos hablando, estás detectando síntomas que pueden ser manejados, no que te manejan a ti, porque hay un momento donde ya no puedes controlarlo. Y te da todo, te da migraña, te da dolor de estómago. Pero tú estás notando las primeras señales. Las primeras señales, tú las estás notando. Si las identificas es que estás en esa primera etapa que estás detectando. Pero si tú te estás peleando y no estás haciendo nada por eso, estás en la etapa de la resistencia y eso va a entrar a un nivel de colapso donde va a ser mucho más grave. Un tema de salud. Claro. En términos de salud, en términos psicológicos, en muchos sentidos. La vida te va avisando de a pocos. Tu cuerpo te va avisando de a pocos. Oye, un ratito, haz una pausita, por favor. No, tranquilízate. Oye, por favor, detente un ratito. Oye, por favor. Y si no, te enfermas y te detienes. Y si encima sigues peleando, te mueres, que es la mejor manera de detenerte. Y la gente termina muerta por estrés también. Con infartos y todo. Claro que sí. Sí, es cierto. Vamos con la última llamada y es desde Cajamarca. Qué linda ciudad. María, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Morena. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, María. Adelante. En Cajamarca hay estrés también. Mira, doctor. No soy yo, hace mucho tiempo, mi esposo no fue infiel. Ok. Y en realidad yo no todavía puedo superar ese problema a pesar de que él ya ha terminado con esa persona, ha reconocido su error, pero no puedo superarlo todavía. Claro. ¿Qué significa no superarlo? ¿Cuáles son las conductas que haces? O sea, que tengo ese rencor, ese odio por dentro. Tienes odio por él, pero también estás en una actitud constantemente en guardia para ver si a qué hora sale, a qué hora viene, revisa su celular, revisa su mail. Claro. Ok. Entonces, ¿y él cómo, lo haces a escondidas o él lo ve y es motivo de conflicto y de pelea con ustedes? No, este problema fue de que ya pasó hace unos años, ¿no? Ya. Pero tú sigues constantemente estar en guardia, este, revisando cosas a sus espaldas. Claro. Ok. Bueno, muchas gracias por tu llamada. Gracias. Claro. Estar en guardia es justamente estar en un distrés malo. Estar en guardia es cuando uno está en la selva, ¿no? Viendo en qué momento te van a atacar. El león para esa señora es esa mujer del pasado que de pronto puede volver o cualquier otra mujer que puede volver y puede de nuevo suceder esta situación. Entonces, claro, eso es lo que más te produce. Toda la energía que gastas en pensamientos negativos, en conductas que no son positivas para ti. Entonces, la pregunta que yo te hago es, primero, si tú quieres seguir con tu esposo, si tú no trabajas el perdón y no le das la oportunidad, fíjate justamente el peligro y la oportunidad, si tú no le has dado la oportunidad, entonces, ¿qué estás haciendo ahí? En realidad, está viviendo un estado de supervivencia, solamente vivía para sobrevivir porque crees que sin tu esposo no podrías ser independiente, ¿no? Entonces, si pasan ese tipo de cosas, eso es lo que tienes que resolver. Digamos, si pasaran los días en blanco en su vida. Claro. No mejoran ni nada porque está con ese rencor. Cuando tú estás en la selva, estás en guardia, ¿no? Y estás mirando el peligro, tu único objetivo en la vida es sobrevivir. Además, el hecho, yo creo, que perdones no es solo, o sea, no es para que él se quede tranquilo por el perdón, sino es para tu tranquilidad, ¿no? Para la tranquilidad de ella. Efectivamente. ¿Qué calidad de vida quieres tener? Han pasado años y tú te sientes amargando. Entonces, tú tienes que tomar una decisión, una decisión con respecto a eso. ¿Ves la oportunidad? ¿Das la oportunidad o no? ¿O prefieres vivir en esta selva que tú has creado en tu cabeza, ¿no? En donde constantemente estás en guardia, ¿no? Con una hipervigilancia, no estás despierto y alerta como en la vida. Que uno está despierto a las oportunidades. Para ver las oportunidades, tiene que estar despierto. Si no estás todo el tiempo viendo... ¿Y cómo hacer ahora ante la llamada que acabamos de recibir en nuestra amiga de Cajamarca ante estas crisis de estrés? O sea, ¿cómo controlarnos? ¿Cómo, no sé, poner en un papel qué es lo que me gustaría de mi vida? Lo primero que ella tiene que hacer es tomar una decisión si quiere seguir la vida al lado de su esposo o no. Claro, que solo es de ella. Claro, eso es la primera decisión. Si tú realmente sientes que sí, evalúas tu vida y dices, sí, quiero por mí, no porque tú no puedas seguir sola. Porque si tú no puedes seguir sola y no eres independiente, no tienes algo que resolver. Pero si tú dices, no, yo sí lo quiero y quiero seguir con él, entonces ahí tienes que comenzar a ver cómo comenzar a trabajar ese tipo de cosas. Javier, tú me has dicho que vas a tener un taller importantísimo. Exacto, sí, sí, mira, el lunes voy a dar una charla mucho más extensa sobre esto, el manejo del estrés, y el martes además este profesor con el cual estamos dando la charla, Ricardo Rojas, que espero que la próxima semana podamos venir. Sí, por favor, me encanta. Va a dar sobre aprendiendo a criar, que están muy relacionados por la crianza y el estrés, a veces parecen incompatibles. Vamos a dar, por favor, los teléfonos es 242-5695, 242-5695, creo que ahí sale, y mi mail contacto arroba Javier Echavarría punto com. Son estas dos conferencias nomás, este lunes y este martes, y aparte de la charla, también estoy dando un curso de teatro para ejecutivos, para la gente de teatro que no quiere ser actores, sino que quiere utilizar el teatro para su vida y que te va a ayudar, y nosotros lo sabemos, a partir del juego. A relacionarte mejor. A relacionarte mejor y a manejar el entrés. De una manera lúdica, divertida, saber relajarte también. Muy bien, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos ganó la pausa, al volver vamos a hacer vitrales en Patchwork, ¿no? Y una cosa que yo aprendí para desestresarme es hablar despacio. Y hacer otra pausa. Ya volvemos. Son tus ojos que me hipnotizan, dame un poco de tu sonrisa. Estoy enamorando, estoy en lo que siento. Si tú me das un beso, mi niña, yo te prometo darte mi vida. Hola Perú, cuida tu salud. ¿Problemas con la visión? ¿Tienes dificultad para ver en la noche? ¿Visión nublada, borrosa o difusa? Ven y realízate un despistaje de catarata totalmente gratuito. Este jueves 4 de agosto, a partir de la 1 de la tarde en Radio Nacional. Avenida Petitoars, 447 Santa Beatriz. Se atenderán a las primeras 100 personas.